Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Usted sabe que en Lado Verde la finalidad que tenemos es poder inculcar a todas las personas, a los pequeños, niños, grandes, en general, sobre el cuidado del medio ambiente y también de nuestras áreas protegidas. Pues en esta ocasión estaremos conociendo específicamente cuál es el trabajo, cuál es el labor que realiza un guardaparque. Para ello quiero presentar a Claudia Figueroa Callejas, ex guardaparque, que nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí, gracias por la invitación. Y pues yo fui guardaparque hace como cuatro años y las actividades que realizamos son diversas, ¿no? Hacemos lo que es control de que no existan avasallamientos, se hace un monitoreo de lo que es fauna y flora, de qué especies tenemos que proteger, por ejemplo el colibrí cometa, ¿no? Que es un emblema paseño, que por los colores que tiene, entonces es el ave que se la ve generalmente en estas áreas. ¿Cómo es este trabajo que tienen que realizar, este monitoreo? Porque muchas veces decimos guardaparques, sí, tienen cierto tipo de control, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se pone en práctica? Bueno, para... se hace, ¿no? Éramos 18 guardaparques al principio de este proyecto. Lo que se... eran de diferentes carreras, había agrónomos, había biólogos, había lo que es ingenieros ambientales, ¿no? Se ve lo que es... qué especies tenemos, también se ve lo que no es extracción, lo que es flora y fauna, también se ve lo que es que no exista tala, ¿no? En los lugares, porque mucha gente por querer ingresar al área protegida, entonces empieza a dañarle a los árboles para tener, digamos, más espacio para su terreno, digamos. Entonces, también hay lo que es... dejan escombros, dependiendo del área protegida, ¿no? En lo que es el bosque sigue pura pura, que es un área protegida, ahí es el pulmón de la paz, entonces se ve también lo que es depósito de escombros. Ese es el gran problema por las edificaciones clandestinas, ¿no? Cuando hay lo que es el derrumbe, entonces llegan ahí los camiones en la noche y van enterrando lo que es la fauna y la flora viva. Y es ahí cuando se tienen que realizar este tipo de controles y estos monitoreos. Ahora, no es fácil, ¿no? Porque no estamos hablando de un lugar que sea pequeño. Son bastantes hectáreas, son lugares grandes que se necesita también de este tipo de cuidados, de este tipo de monitoreos. Ahora, ¿cómo se hace para poder cuidar y preservar estas diferentes especies, ya sea de animales o de plantas? ¿Qué tan bien ellos buscan, no? Por ejemplo, los animales buscan uno de estos lugares que sean más tranquilos para poder habitar. ¿Cómo se hace para preservar y que estén, que continúen ahí? Lo que se hacía, ¿no? Antes, o sea, cuando comenzó, es precisamente se implementó este grupo, ¿no? Para proteger el lugar, para proteger las áreas y hacer lo que es caminatas diarias. Entonces, ver si existe alguna infracción, si existe gente que, digamos, esté depositando escombros, entonces se agarraba, se infraccionaba, se le levantaba un acta de infracción donde te da un rango, ¿no? ¿Multas? De multas, digamos, de 2.500 FBs, dependiendo si es una infracción leve, grave. Eso es lo que se realizaba, ¿no? ¿Se cumple? Hasta el 2017 sí, sí se cumplía, porque hemos levantado infracciones en lo que es el área protegida de Quisamaña. Hemos levantado infracciones por lo que es quema, también hemos levantado infracción por corte de vegetación y todo. Dependiendo, ¿no? De cuando el guardaparque está ahí, ve, entonces sí puede infraccionar ese momento. Entonces, también se hacía Quisamaña, que era un área como más cerrada, entonces sí se podía hacer un control dependiendo del área protegida. Por ejemplo, Pura Pura es una extensión bastante grande y se divide, ¿no? La autopista nos divide lo que es parte alta, parte baja. Entonces, va hacia lo que es llegando a la ciudad del alto y demás, entonces es un poco más complicado. Y las caminatas que se realizaban eran diurnas, alguna vez nocturnas, porque también se hace un monitoreo de anfibios, porque Pura Pura, por ejemplo, es un lugar donde hay bastantes ríos, hay el recurso que es el agua y hay bastantes aves migratorias que llegan al lugar. Entonces, también hay anfibios que se hace un control de qué tipo de especies tenemos, ¿no? Hay estudiantes de biología, por ejemplo, que hacen las tesis en ese lugar. Claro, que ellos ya conocen las diferentes especies, ¿no? ¿Es fácil este trabajo? No, para nada, porque te enfrentas, ¿no? A lo que es la gente, digamos, que a veces no entiende que está prohibido extraer el lugar, que debes conservar el lugar o muchos que piensan que es depositar escombros y no les importa y no entienden qué es lo que realmente hay, ¿no? Por eso es que se hacía lo que es los monitoreos para ver qué tipo de especies tenemos en el lugar y reportar cada mes, digamos, la importancia, digamos, de... A veces solamente le das importancia a un árbol, pero no le das importancia a lo que es un arbusto, pero hay flora nativa en lo que es arbustivas como la coa, como la quisguara, digamos, que son tradicionales, son especies nativas que dan una función, que cumplen una función con estos animalitos. En La Paz, ¿cuántas de estas áreas protegidas tenemos? Son 22 áreas protegidas municipales y dos departamentales, ¿no? El trabajo que está realizando el guardaparque y que tú lo estabas haciendo, ¿consideras que la gente ha tomado un poco más de conciencia en el cuidado de estas diferentes áreas protegidas? Sí, porque es constante, digamos, depende de las personas que trabajen también, la constancia que le den. Por ejemplo, en Auquizamaña, la pelea era diaria de que, o sea, el hecho de que tú lleves, digamos, una botella a ped y demás, tienes que llevártela. No puedes dejarla a ese lugar porque la función del guardaparque no es recoger los residuos de eso, pese a que nosotros lo hacíamos, ¿no? Pero enseñar a la gente constantemente de que tiene que cuidar, de que es un área donde no es un parque en realidad, es un área protegida, donde alberga una cantidad de especies, donde tú estás como visitante y tienes que disfrutar este lugar. Y hay pocos espacios en la ciudad donde tú puedes, por ejemplo, leer un libro y demás. Entonces, en el caso de lo que es residuos, la gente fue cambiando. Fue cambiando. Ahora lo malo es que este proyecto de guardaparques terminó en 2017. Entonces, los mismos vecinos ahora pidieron, ¿no? Lo que es Auquizamaña pidieron que se implemente de nuevo este grupo de guardaparques. ¿Piensas volver a tomar este reto? Es una experiencia muy linda realmente, ¿no? ¿Por qué no se diste el guardaparque? Perdón que te interrumpa. Me gusta lo que es la biodiversidad. Al principio, digamos, a mí me encanta lo que es la fauna, ¿no? Me encantan los animales, las aves. Y te prometo, cuando yo entro a Apurapura decía, aquí solo es eucaliptos. Y creo que solamente hay las especies, las pichitancas, los chihuancos, que los ves en una plaza. Pero no, alberga una gran cantidad de halcones, por ejemplo, que vienen de migración. Entonces, hay liebres, hay diferentes especies que si tú realmente vas y te pones a ver, recién encuentras, ¿no? Por ejemplo, se hace un día, en mayo es el Día Internacional de las Aves. Entonces, ya se tiene una gran cantidad de visitantes, de gente que le gusta, ¿no? Es el término de pajarear, dicen, ¿no? Entonces, la gente va con binoculares y ve qué especies hay, qué especies llegan. O sea, son estudios nuevos también, ¿no? Para muchas tesis, digamos, igual, ¿por qué están migrando estas aves? ¿Por qué vienen? ¿Qué es lo que buscan, digamos? Y también, ¿de qué se alimentan? Exacto, porque esta temporada, en toda tu experiencia de guardaparque, ¿has logrado ver alguno de estos animales en peligro de extinción? ¿De los cuales se hayan hablado que hay que cuidarlos un poco más? Sí, hay una lagartija, por ejemplo, la Lealemus. Lealemus es el nombre científico. No recuerdo muy bien, solamente Lealemus es el nombre, pero sí, sí, ese encuentro. ¿Bastantes? Hay pocas, ya, no hay muchas, ¿no? Es por eso de que hay bastante escombro que van enterrando el lugar y van deteriorando, digamos. Por ejemplo, si ahora, en este momento, que hay personas que nos están sintonizando y que están interesados también en poder aportar y formar parte, no solamente de este proyecto, sino empezar a cuidar y a trabajar un poco más de cerca con lo que es el medio ambiente, con la naturaleza, ¿cómo pueden realizar este tipo de trabajo? Sobre todo a los más pequeños, ¿no? Claro, sí, se puede realizar. Por ejemplo, el bosquecillo de Bolonia está protegido por los vecinos. Ahí está el lugar, lo cuidan los vecinos y existe un grupo muy interesante que son los jucumaris. Es un grupo de niños, ¿no?, que los protege. Entonces, tú como ciudadano, tú como vecino, puedes hacer eso. Entonces, en Naokizamaña, por ejemplo, hay un grupo igual para proteger lo que es el bosquecillo de Naokizamaña. En Purapura existe también lo que es un grupo que protege el lugar de lo que es los avasallamientos. Entonces, cuando ven a alguien que está queriendo cerrar el lugar, entonces ellos hacen la denuncia. Uno puede participar también en lo que es las forestaciones, ¿no? Entonces, puedes ir a poner, digamos, lo que es árboles nativos, humolles. Entonces, siempre existen esas cosas. Existe lo que es la Red O2 también, que llama a los voluntarios para lo que es este fin de semana. Por ejemplo, hubo una limpieza en Naokizamaña porque hubo un incendio. Entonces, los vecinos y el grupo, digamos, de voluntarios fue a limpiar. O sea, que son los mismos vecinos los que se están organizando juntamente con los voluntarios para realizar este tipo de trabajo. Sí, sí, sí. Cada vez son más. Cada vez, creo yo, que estamos tomando un poco más de conciencia, ¿no?, y lo que es el respeto al medio ambiente. Sí, se está tomando más de conciencia. Especialmente es jalar a los niños, ¿no?, que ellos ya son el futuro y son los que van a estar en esto, digamos. Es lindo ver, yo me acuerdo que cuando trabajábamos veíamos a niños con sus papás plantando un árbol, ¿no? Y es lindo que ellos lo van a visitar o van cada cierto tiempo a regarle o llevarle agua. ¿Sigues realizando este tipo de trabajos tal vez de manera individual, pero para preservar y cuidar el medio ambiente? ¿Tal vez a quienes quieran contactarse contigo? Claro que sí. Yo sigo realizando porque el cariño que se tiene son cuatro años de trabajo, entonces es difícil no tener cariño en un lugar donde prácticamente has vivido, ¿no? Además que la experiencia también que has tenido y todo lo que has ido ganando, ¿no?, hasta ahora en conocimientos también. Claro que sí. Claudia, muchas gracias. A ti las gracias. Fue un gusto que nos estés acompañando, será hasta una próxima oportunidad, las puertas del lado verde y de allá, la televisión siempre abiertas, ya eres parte de la familia también. Y nos gustaría que más adelante nos acompañes sin duda para poder inculcar cada vez más a la población en general y sobre todo a los más pequeños sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Gracias. A ti, gracias. Ha sido un gusto, éxito. Igual, gracias. Gracias, que tengas una linda noche. Pausa y ya volvemos. Aguárdenos.